Pero esa es la importancia, derrotar los goles. Sí, y lo que no es, te los hacen. Pero la importancia que tuvo esto es de que Puebla se repuso muy bien de esos cuatro goles, viniendo contra un adversario que fue como Monarcas, que vino también por la victoria, y al final de cuentas no la consiguió. Es un muy buen equipo el Monarcas. Pero ahora, con otra, vas de visitante contra un equipo, como lo señalabas Enrique, que va a ser muy, muy difícil. Y habrá que ver, es otra buena prueba del Puebla para ver ahora cómo se comporta de visitante. Entre un equipo que seguramente le va a jugar más cerrado que lo que juega Cruz Azul. Lo bueno es que Manolo en ese aspecto es un gran técnico, que sabe medir todas esas cosas. Y está todos los días, todos los días, todos los días. Trabajando. Trabajando con los jugadores. Va a ser una semana intensa para el Puebla. Mañana sábado contra San Luis. Es el miércoles contra Mérida a las nueve de la noche, acá en el Cuauhtémoc. La Copa. En torneo de Copa. Y el domingo a las cuatro de la tarde contra Chivas. Tres partidos. Y luego aquí vamos a estar saturadísimos de fútbol. Porque al día siguiente empieza el... El premundial. El premundial del Sub-20. Sub-20, sí. Con el debut de México. Tendremos... Estaremos, en ocho días, estar aquí en mi cuate Sergio Almayar. Tendremos fútbol para dar y repartir. Para todo. Vamos a la pausa, es muy breve. Volvemos.